El Servicio Nacional de Salud Animal en conjunto con la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias realizará un proyecto de queseras artesanales en este 2016. El objetivo es generar opciones económicas a familias productoras, principalmente aquellas de escasos recursos. Roberto Carranza, director regional de Senasa, dijo que había un gran problema con las queseras artesanales y poco a poco se les apoya. Por esa razón la iniciativa ya fue presentada al Ministerio de Agricultura y Ganadería y sería financiada por medio del Fondo de Transferencias. Esa es una iniciativa que nació, dada la problemática que teníamos con los quesos en el país. Es una problemática del quesero artesanal, que es una gente que vive, que es una extra lo que le sacan a sus vaquitas y que tienen unos ingresos muy bajos, ¿verdad? Eso les impide hacer una inversión como para comprar una pasteurizadora, como para comprar equipos de acero inoxidable y para garantizarle la calidad. Lo primero que hicimos aquí en la región fue obligar a que el queso que sale de las queseras salga empacado. Ya con eso nosotros nos garantizamos que si salió contaminado de la quesera, bueno, no va a contaminar a los que están alrededor, pero si no salió contaminado no se va a contaminar por el manipuleo. Ahora se empaca el producto. Como una primera etapa serán beneficiadas 44 familias de todo Pérez Celedón. De esas 25 familias iniciarán desde 0 y 19 ya trabajan en el tema. Para el proyecto el MAC aportaría 89 millones de colones, los cuales se distribuirán entre todas las familias, aportando recursos para la construcción de infraestructura y adquisición de equipo. Entonces cuando la persona lo corta, lo empaca, le va a dar una protección, el empaque lo está protegiendo. Ya la mayoría de los quesos que se venden en la región Brunca se venden empacados y en otras regiones del Costa Rica ya se está empezando a vender todo el queso que tiene lo empacado. Entonces a partir de eso hemos iniciado el proceso con 44 primeras queseras, con 44 primeras y el proyecto presentado por CENAS, UPIAP y el sector agropecuario está en manos de la gente del Ministerio de Agricultura y Granadería en San José, la unidad de planificación que ellos manejan, van a manejar todo lo que es las posibilidades y los estudios. Ese es un plan piloto que de acuerdo con los resultados que se brinden será ampliado. La idea es que esto se convierta en un plan piloto, ¿verdad? Eso se convierte en un plan piloto donde estamos empezando con productores con muy baja capacidad económica, pero posteriormente la idea es ampliarlo y aquellos productores que tienen ciertos niveles de capacidad ayudarlos con parte de, darles una motivación para ver si podemos ir poco a poco cambiando. El problema de los quesos es que es un medio cultivo, el queso tierno es un medio cultivo para bacterias, y es tal vez el principal productor de problemas estomacales y diarrea bacteriana a nivel de la región. En este proyecto sobresale la participación de las mujeres, pues de las 44 familias, en 29 hogares ellas son las que trabajan en el proceso. Se espera pronto arrancar con esta iniciativa y la intención es buscar más mercados para comercializar los productos lácteos. ¡Suscríbete al canal!